¿Qué es la Escuela Inchausti? Estamos en la Escuela Inchausti, en el partido de 25 de mayo, llevando experiencias desde el año 2012. La primera experiencia se plantó, se plantaron distintas especies, de salicáceas, de álamos y sauces, fresnos, eucaliptus biminalis, camaldulensis y acacia blanca. En el 2014, instauramos dos módulos de una hectárea cada uno, de sauce y de álamo. Y en el 2016, instalamos un ensayo de acacia blanca para probar distintas intensidades, para ver justamente el crecimiento diferencial de las distintas especies. ¿Qué es la Escuela Inchausti? Bueno, hay varios objetivos que tienen distintos destinos. Digamos, por una parte, lo que es la producción maderera, es decir, cuánto crece el árbol por hectárea, por año, qué volumen de madera acumula. Pero, por otro lado, también estamos haciendo un seguimiento de la origen botánico de la miel y el polen en colmenas aledañas al ensayo para evaluar el impacto que la flora forestal pueda llegar a tener. Y en ese sentido, los primeros resultados indican que, además de la flora netamente del monte forestal, todas las especies de maleza o que puedan estar, digamos, en el ambiente que el monte genera, se convierten en un atractivo interesante para la colmena. Además de la protección que el monte ofrece con el tema de los fitosanitarios. Eso, por un lado. También hemos realizado determinaciones de materia seca forrajera para ver, bueno, con determinados espaciamientos, si es posible lograr una oferta forrajera, sobre todo en los primeros años, que pueda también complementar y sobre todo de servir de caja chica para aquellos productores ganaderos que puedan tener un aprovechamiento anticipado de la renta forestal.